Con el objetivo de acercar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a los municipios más alejados y evitar que sus alcaldes viajen a Lima a presentar sus expedientes técnicos en busca de financiamiento para sus obras de reconstrucción producto del Niño Costero, el gobernador regional de Ancash, Juan Carlos Murillo Ulloa, instalará y equipará una sede institucional en un ambiente para que fusione la oficina desconcentrada de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Pero yo agradezco al gobernador esta deferencia de poder haber apoyado una solicitud nuestra, pero lo importante es que es el primer convenio que firmamos con un gobierno regional justo en nuestro aniversario, nuestro segundo aniversario, porque implica un trabajo articulado. Una de las falencias que hemos tenido hasta ahora, yo considero, es que trabajar en forma articulada con los gobiernos locales, regionales y locales, así como con los sectores, es fundamental. Justamente en Ancash estuvimos en Guarmey con los sectores, coordinando directamente con las autoridades locales. Estuvieron también funcionarios del gobierno regional y de esa manera se solucionan problemas directamente y se evitan que los funcionarios o trabajadores o alcaldes o autoridades en general tengan que trasladarse hasta Lima y a veces no tienen la oportunidad de conversar con los sectores. Entonces esta es una gran oportunidad, por ejemplo, de trabajar en forma conjunta, trabajando en equipo siempre. Y en esta oportunidad nosotros lo que necesitamos es para dar un mejor servicio un local en Guaraz. Y en esta oportunidad el gobernador nos ha cedido gentilmente un local, una camioneta para poder nosotros también trasladar a nuestros funcionarios y poder llegar a dar la asesoría directa a los gobiernos locales, sobre todo que necesitan tanto. El ofrecimiento de nuestra máxima autoridad regional quedó plasmado en un convenio de colaboración institucional que suscribió junto al director ejecutivo de esta asociación, Nelson Chuy Mejía, y que deberá cumplirse en las siguientes semanas y entre las que además incluye una camioneta a dicha institución para que se realicen actividades de monitoreo, seguimiento y visitas técnicas. Por su parte Nelson Chuy saludó la disposición de la autoridad ancallina de apoyar con la implementación de dicha oficina desconcentrada que beneficiará a miles de ancallinos con sus obras de reconstrucción. Bueno, esto justamente nos va a permitir articular esfuerzos. Lo que queremos es que los proyectos se hagan más rápidos. Y para que sean rápidos pues tenemos que trabajar justamente con el señor Nelson Chuy, que ahora es el director ejecutivo de Reconstrucción con Cambios, el gobierno regional y también las municipalidades, que son unidades ejecutoras de la Reconstrucción con Cambios. Nosotros tenemos mucha necesidad, después de los fenómenos naturales del 2017 que ocurrieron, se han destruido colegios, se han destruido hospitales, centros médicos, carreteras. Pues en la reconstrucción ya han pasado dos años, esperamos que con el trabajo bastante serio con el señor Nelson y el gobierno regional, pues nos va a permitir llegar a todos los sectores. Esto se va a beneficiar al pueblo porque ese es el objetivo primordial, que el pueblo tenga sus carreteras, que el pueblo tenga sus colegios y los hospitales que sobre todo se necesitan. Eso nos va a permitir justamente dar un paso importante. Una región con obras es una región camino al crecimiento. Gracias. 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 Gracias.